Estamos listos a continuar nuestra exploración de programación en Python ahora. Vamos a la página web de www.linuxcabal.org donde vamos a elegir la liga de Wikicabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx se ve lo mismo y allá vamos a elegir la liga de cursos y en la liga de cursos vamos a elegir vamos a elegir programación en Python. Estoy desarrollando un nuevo curso de MariaDB desde la consola por mi presentación a el Festival de Software Libre en Vallarta si ellos me invitan. Y allá en el curso de Python vamos a ejercicio 125. A la última vez terminamos nuestra exploración de diccionarios. Y ahora vamos a iniciar a sets. ¿Cuál es la palabra set? ¿Cumulación? ¿Qué es un set en español? Parámetros. No, un set es un grupo de cosas unidos. Es un set. Con un juego. No, un juego es un set. Con un juego de algo. So, set es como la palabra un juego. Sí. Un juego de datos. Es un set. Y el set es muy curioso. Es poco como diccionario y poco... Es como una mezcla de diccionario y listas. Muy curioso. Pero tenemos sets y vamos a ver cómo sirven. So, me voy a ampliar el tamaño a verlo un poco mejor. ¿Mejor? ¿Puede verlo? ¿Sirve? Ok. Ya está allá. Ok. So, para ver cómo sirve el set, vamos a crear un set. Y mira. Él usa lo mismo de un diccionario adentro de llaves. Pero son solamente elementos simples. No tiene key pairs. No pares de llave, valor, llave, valor, llave, valor como diccionario. Solamente valores. So, en este set que se llama cosas, vamos a poner un set adentro de llaves de piano, calabaza, piano, piano y piedra. So, tenemos tres pianos, una calabaza y una piedra en este set. Y después vamos a imprimir literalmente cosas, que es el nombre del set, y cosas, que es el set. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que él va a presentarnos con los datos, pero solo los únicos. No vamos a ver tres pianos. Solo uno. Y solo una calabaza. Una piedra. Tres elementos. Nada más. Y es como sirve en set. Puede enviarle un montón de datos. Y él va a organizarle en su manera. Él no va a organizarle en la misma orden que lo escribimos. Él va a ponerle como diccionario en su manera. Y él solamente va a poner los elementos únicos. Y si son más de uno, solamente va a poner la primera y nada más. Y vamos a ver. Y después vamos a print len. Y recuerda que len contra un diccionario, contra un tuple, contra una lista, nos dicen cuántos elementos. Entonces, vamos a ver len cosas, literalmente. Y después vamos a poner el valor de len cosas. Y vamos a ver que él va a decirnos tres. Solo tres. Piano, calabaza y piedra. En cualquier orden que él va a manejarle. No sé, no es predictable. Él tiene su algoritmo y él va a ponerle en su manera. Y si a ti no te gusta, no úsense. Después. Podemos usar como diccionario o como lista también, pienso. Y probablemente tuple. If y el nombre de un elemento, piedra, en cosas. Y si está verdad, vamos a imprimir, existe piedra sin cosas. Y si no está verdad, él va a ir a la siguiente cosa, sin imprimir algo. Porque no tenemos una condición si no es verdad. Solo si es verdad va a imprimir esta. Otra vez es. Y como vimos en listas y tuples, pienso también en diccionarios, podemos usar not in. No adentro. Entonces, if compu, literalmente compu, not in, cosas. Que es verdad, no tenemos un compu. Tenemos un piano o dos o tres, una calabaza y una piedra, pero no compu. Entonces, if compu, not in, no está adentro, cosas. Que es verdad. Él va a imprimir. No existe compu en cosas. Muy parecido al mismo mecanismo que nos sirven en listas, tuples. Entonces, vamos a ver. So. Vamos a abrir una ventana de trabajo. Y vamos a irnos a la ventana de trabajo. Y vamos a Python. Y adentro de Python vamos a cat. Set-1. So. Es nuestro código. Set es un diccionario sin valores. Tiene solo llaves únicas. Su sintaxis es similar de la de un diccionario. Quiero omitir los valores. Yo no sé si omite los valores, si omite los llaves, pero omite algo. Entonces, aquí, crear un set y lo mismo, tres pianos. Vas a imprimir cosas, vas a decirnos, leen cosas, vas a ver si piedra está adentro y si él está, él va a escribir. Existen piedras en cosas. Y va a ver si compu no está. Lo mismo código. El mismo código. Entonces, vamos a ejecutarlo. Y puede ver cuando le dice imprime cosas, él nos da solo un piano. Y puede ver que no fue en el orden que se presenta, porque en el orden fue piano, calabaza y piedra, pero nos da piano, piedra, calabaza. Entonces, él va a ponerle en su orden. Y len, recuerda, ¿cuántos elementos? Uno, dos, tres. Y in, existe piedras en cosas. Y not in, no existe compu en cosas. Entonces, muy parecido, es con un híbrido de un diccionario en una lista, yo no sé. Y el, los, los in y not in sirven. Entonces, preguntas. Entonces, continuamos a ver cómo usamos assets. Hola, algún día, estamos esperando. Qué bueno, gracias. Aquí, después de declarar nuestro interpretador, nuestra codificación, vamos a crear un set vacío. Y para crear un set vacío, estamos usando la notación, cosas, el cual, y la función set. No podemos, pienso, usar como un diccionario, cosas, el cual, llave abierto, llave cerrado, porque es diccionario vacío. Diccionario, debe poner pares de llaves y valores. Esto no. Entonces, para crear un set vacío, es necesario usar una función. Y la función se llama set. Y puede poner ningún parámetro. Parámetro. Y él va a crear un vacío. Y después, como usamos en lista, podemos usar la función add para agregar valores o llaves, yo no sé, elementos. Podemos agregar elementos a los sets usando la función add. Entonces, cosas punto add, vas a agregar a cosas literalmente cuyo. Cosas punto add, va a agregar literalmente a cosas conejos. Y cosas punto add, va a agregar a cosas zorío. Y él va a agregar a, bueno, él va a agregar. Él no va a sobreescribir. Él va a agregar. Entonces, cuando lo imprimimos, después de la primera, tenemos un set de solo un elemento. Después de la segunda, tenemos un set de dos elementos. Y después de la tercera, vamos a ver qué cosas, cosas, es un set de tres elementos. Y él no va a escribirle necesariamente en la misma orden que lo asignamos. Él va a ponerle cualquier orden que él piensa que es más útil para él. Entonces, add, que usamos con listas. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, vamos a clear cat2. So, es nuestro código lo mismo. Cuyo, conejo, tres. Y al fin de cuentas va a escribir cosas que debe mostrarnos tres. So, vamos a vroom. Y mira, cosas y adentro de llaves. Y sabemos que él le gusta usar comillas simples. Y tiene cuyo, conejo, zorío. Y en este caso, lo puse en la misma orden que lo asignamos. ¿Qué pasa si lo pongamos otra vez? Ah, se cambió. So, yo no sé. Pero no necesariamente en el mismo orden que vamos a asignar. Él va a ponerle en su orden. Tiene su manera. Y si quiere saber por qué, puede obtener el código fuente de Python y leerle. O de la función, pero no es una función. Yo no sé. Vamos a ver. So, preguntas. La función add y la función set. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si ponga solamente abro cera llave? Vamos a ver. No pienso que va a gritar a este punto. So, si lo declaramos aquí con esta. Esto no va a gritar. Es legal. Pero pienso que él va a gritar aquí. O si no, él va a darnos algo muy curioso aquí. Porque es en declaración de diccionario. So, vamos a ver. So, vroom. Y mira. Traceback. Y se grita cuando fuimos a agregar a cuyos. Porque quieres key pairs. Y él dice, hey, es un diccionario. Esto no es legal. So. Voy a reponerle como estaba. Ups. No, no, no. Y set sin argumento. Sin argumento. Sin argumento. Bueno. Y para asegurar que está sirviendo. Que bueno. So. La buena cosa con el código fuente. Pueden experimentar ustedes. Y a ver en detalle. Porque el interpretador va a decirte todo el tiempo la verdad. Ok. Siguiente. Para ver más insets. Qué curioso. Vamos a crear un set de una lista. Ok. So. Aquí vamos a declarar nuestro interpretador. Vamos a declarar la codificación. Y vamos a asignar a números. Y aquí lo usé. Un variable con un carácter especial. Solamente a ver qué pasa. Porque yo tengo miedo en muchas veces usarlo con caracteres especiales. Y en mi código normalmente yo remueve todos los caracteres especiales de los nombres de los variables. Pero solamente a ver qué pasa. Entonces. Números. E'cual. Set. Que es la función. Y set. Acepta. Una lista. Por su argumento. So. Vamos a enviarle una lista de. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis elementos. Un diez. Dos. Veintis. Un treinta. Un cuarenta. Y un cincuenta. Y después vamos a imprimir números. A ver. Qué resultó. Qué resultó. Y. Qué vamos a ver. Vamos a ver. Un set. Con. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco elementos. Porque él no va a escribir veintidós veces. Bien. So. Vamos a ver. So. El mismo código. ¿Verdad? Sí. Lo mismo. Y vamos a ejecutarle. Y vroom. Y. Mira. Él aceptó el set. De seis elementos. Y. Nos da. Ah. Disculpa. Él aceptó una lista. De seis elementos. Y él creó una set. Un set. De cinco elementos. Porque en la lista tuve dos elementos mismos. Y en set solo únicos. So. Set. La función. Acepta una lista. Ok. Preguntas. Continuamos. Con ejercicio cuatro. Y en ejercicio cuatro. Ok. Después de declarar nuestro interpretador y nuestra codificación. Vamos a crear. Vamos a crear. No quiere pelear. Ok. Vamos a crear un set. Que se llama números uno. Y a él vamos a asignar once, treinta y dos, treinta y cinco y cuarenta y siete. Y vamos a asignar otro set. Que se llama números dos. Y en él vamos a asignar treinta y dos y cuarenta y siete. Después vamos a imprimir números uno y números dos para ver que tenemos el primer set con cuatro elementos y el segundo con dos elementos. Después vamos a ver algo interesante. If. Y vamos a usar una función isSubset. 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 Es una set adentro. Un subset. Un set adentro. So. Vamos a ver si números uno. Que es el gran set. Pues yo no sé si él va a ver. Él va a ver si números dos. Porque estamos usando isSubset contra números dos. Él va a ver si números dos es adentro de números uno. Y él está. Treinta y dos cuarenta y siete. Los dos elementos existen en números uno. Si es verdad, él va a imprimir números dos es un subset. Es adentro de números uno. Después vamos a ver la función superset. Y superset dice que es un set que adentro de él es otra. Es el gran set. Entonces, él va a ver si número uno es un superset de números dos. Entonces, número dos debe ser adentro de número uno si número uno es superset de número dos. Y, es verdad, él es un superset de números dos. Entonces, también debe ser verdad. Entonces, debe escribir números uno es un superset de números dos. Finalmente, tenemos la función intersección. ¿Cuál es la intersección de los sets? Entonces, vamos a ver cuál es la intersección de números uno y números dos. Y pienso que debe ser... ¿Qué? Treinta y dos en cuarenta y siete. Vamos a ver. Vamos a ver. So. Cuatro, ¿verdad? So, mismo código. Y... Sí, mismo código. Y vamos a ejecutarle. Vroom. Entonces, vamos a imprimir set números uno y números dos. ¿Qué es? Sí. Diferente orden, pero sí, lo mismo. Después, vamos a ver si números dos es un subset de números uno. Y el hecho que se escribó dice que él está... Porque solamente va a escribirle si fue verdad. Cuando le pregunté si fue un subset. Y él dice que sí, números dos es subset de números uno. Después, vamos a ver si números uno es superset de números dos. Y el hecho que se escribó dice que es verdad. Ups, aquí. Que está verdad. Entonces, se escribó. Y finalmente... Hola. ¿Cómo está? Bien, bien. Finalmente, tenemos... Imprime... El intersección. El intersección. ¿Dónde tenemos la comunalidad de los dos? Y él dice que pensamos nosotros, 32 y 47 es la comunalidad. ¿Es correcta la palabra? No. Común. Incomún, no comunalidad. Común de números. Ok. ¿Cuál es común de los dos? Se llama la intersección. Entonces, preguntas de subset, superset e intersección de dos sets. ¿Qué pasa si preguntamos si números dos, cuando él tiene un elemento que no está dentro de números uno, si él está en subset? ¿Qué pasa si preguntamos si números uno no tiene todos los elementos de números dos, si él está en superset? ¿Qué pasa si preguntamos intersección cuando tiene solo uno en común? Entonces, es que yo quiero saber. Parece a mí que son preguntas naturales. Pero, ¿qué conozco yo de natural? Yo no sé. Entonces, vamos a ver. Entonces, esto fue aquí el número cuatro. Entonces, en número cuatro, me voy a agregar a este set un elemento más, 44. Entonces, ahora, después de guardarle, y después de escribirle. Entonces, ahora, ¿qué pasa si preguntamos si números dos es un subset de números uno? ¿Qué piensas? Yo pienso que es falso. Porque yo pienso que es necesario que todos sus elementos existen, si es un subset. Vamos a ver. So, vroom. No. No es vroom, es vi. Ok, vroom. Mira. No escribe. Entonces, para ser un subset, todos sus elementos deben ser en el grande. Y mira el superset. Es interesante, ¿eh? Porque el superset no tiene todos los elementos de el pequeño. Él no está en superset tampoco. Él no está en superset. Pero tiene intersección de los dos elementos. Entonces, la intersección, esto sirve para decirte, ¿qué tienen ellos en común? Pero para ser un superset o un subset es necesario que todos los elementos de uno está dentro del otro. Otra vez. Entonces, es interesante. Esta fue mi pregunta. ¿Listo para continuar? Vamos a ejercicio número cinco. Y en ejercicio número cinco, vamos a declarar nuestro interpretador y después nuestra codificación. Y vamos a crear un set. Y, ¿cómo se llama cuando creamos un set con valores y todo en un paso? Es impact set. Con impact list, y impact tuple, y impact diccionario, es que se llama impact set. Entonces, vamos a crear un set. Y esto es para mostrarte que no es necesario que todos los elementos son del mismo tipo de datos. Entonces, vamos a crear un set. Entonces, vamos a poner un entero, un string, y otro entero. Y en set uno. Tres elementos. Y en set dos, vamos a poner un entero, dos strings, y dos más enteros. Porque podemos mezclar cosas en un set. Entonces, tenemos tres elementos en este set, y tenemos cinco elementos en este set, y son todos únicos. Entonces, qué bueno. Y después vamos a imprimir los dos sets para mostrarte que podemos mezclar tipos de datos en un set. Oh, después vamos a ver la función union. Vamos a unir los sets. So, tenemos set uno, union, set dos. Y, ¿qué vamos a ver cuando vamos a asignar el resultado a set tres? Y después vamos a imprimir set tres. Y, ¿qué vamos a ver? Pienso que vamos a ver uno, tres, pero solo un tres, porque no va a poner los dos, solo unico. Gato, pero solo un gato. Cuatro y seis. Pienso que vamos a ver un resultado en set tres de cinco elementos. Pienso. Vamos a ver. So, es cinco, ¿verdad? Sí. So, vroom. Ok. So, mismo código. Tenemos gato, perro, perro. Un perro. ¿Qué es un perro? Oh, perro. Woof, woof, perro. Duh. Y, vamos a unirle con union. Ok. So, vamos a ver. So, aquí vamos a ejecutar este código. Proom. Entonces, primer set uno, segundo set dos. Y el resultado de unirle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis elementos. So, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí. So. Los únicos de los dos se unan en el tercer set que resulta. ¿Preguntas? Altra. Bueno, yo tengo una pregunta. Normalmente, cuando usamos notación y con esta, lo vimos que muchas de las funciones son destructivas. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos set uno, unión, set dos, a set uno? ¿Se une o no? Porque lo vimos muchas veces cuando decimos algo con esta, él va a destruir o modificar a el, el, el objeto, el, el, la fuente del objeto contra quien usamos la función. So, ¿qué pasa? Yo quiero ver. So, vamos a vi set cinco. Y aquí vamos a agregar set uno, ¿verdad? Es el que estamos usando union contra. Ahora, set uno. Y podemos ver dos también. No pienso que dos va a cambiar, pero para ver. Ok. So, vamos a... So, nuevo código para ver, set uno, set dos. Nada más, cambio. Y... Y... ¡Vroom! Y mira, no está destructivo. Y es porque fue necesario usar asignación. Porque él no está destructivo. Como algunos de los otros que vimos que son destructivos. Union no está destructivo. Entonces, cuando usas union contra dos o más sets, debe usar una asignación para guardar el resultado si lo quiero usarle más tarde. ¿Ok? Entonces, es interesante. Poco diferente. So, preguntas. ¿Preguntas? Continuamos. Vamos a set número seis. Y en set número seis, ¿qué tenemos? Mucho código. ¡Wow! Mucho código. Ok. So. Tal vez. So, antes, vamos a declarar el interpretador. Vamos a declarar la codificación. Y otra vez vamos a asignar a set uno, nuestra uno, nuestra gato y nuestra tres, como anteriormente. Y otra vez en set dos vamos a asignar seis, pero gato, cuatro, tres, como anteriormente. ¿Y cómo vamos a torturarle esta vez? Oh, vamos a imprimirle para mostrar que están asignados como pensamos. Y vamos a sustraer, ¿es correcto? Un set del otro set. So, vamos a sustraer set dos de set uno. Y asignar el resultado a set tres. So, set, vamos a, set uno, que es el, y vamos a sustraer set uno. Pero, el solo que tiene en común es tres. Entonces, ¿qué va a asignar a set tres? ¿Un oigato? ¿O va a explotar en nuestra cara? ¿Qué vamos a ver? No sé. Y aquí tenemos sustraer en otra dirección. Vamos a usar set dos, que es grande, y vamos a sustraer set uno. Bueno, entonces, parece que él va a remover el gato y el tres, y tal vez el resultado que vamos a reasignar a set tres, después de verle, sería seis, pero cuatro. Tal vez, oh, va a explotar en nuestra cara. Después tenemos una función, que se llama difference, la diferencia. Vamos a ver set uno, difference, set dos. Entonces, parece que él va a ver que de set dos no está en set uno. Entonces, ¿qué va a decirnos? ¿Qué? Seis, pero, y cuatro. Él va a asignar su resultado, otra vez, reasignar a set tres, y va a decirnos. Y después vamos a hacerle en la otra dirección. Si no explota en nuestra cara, va a hacerle en otra dirección. Set uno, de set tres. Entonces, que no está uno, solo uno, ¿verdad? Si no explota, la diferencia de él contra él es uno. Si no va a explotar en mi cara. Y después vamos a unirle, set uno, unido con set tres, que tal vez es uno. Quiero, pero, él depende si este fue destructivo o no. Que vamos a ver. Son muchas cosas aquí que vamos a ver, yo no sé. Y tal vez todo va a explotar en nuestra cara y vamos a ver nada. Tengo un oide. Debemos ver. So. Es nuestro código, parece lo mismo. Sí, set uno, set dos. Imprímele, sustraer dos de uno. Asígnale a tres, imprime tres, versus explota. Sustraer otra dirección, asigna a tres, imprime tres. Después usamos la función difference, para ver cuál es diferente en set uno de set dos. Y después la otra dirección, si no explota en nuestra cara. Y después vamos a unir, set uno. Unido con set dos, depende a, tuvimos algo, sí, aquí, depende si este fue destructivo. O tal vez todo va a explotar en nuestra cara. Y vamos a hacer mucho sangre y hueso al muro. Tal vez, yo no sé. Sustraer otra dirección, ¿qué fue este ejercicio? Oh, este fue seis, ¿verdad? Sustraer otra dirección, vamos a ejecutarle. Nada explota en nuestra cara. Que es bueno. Entonces, aquí tenemos set uno y set dos. ¿Y set tres fue qué? ¿Cuándo sustraemos dos de uno? So, dos de uno, debe remover el gato, debe remover el tres. Él va a resultar en solo uno, ¿verdad? Y, mira. En la otra dirección, vamos a sustraer el de él. Entonces, bueno, él va a sustraer... Entonces, se escribe uno de dos. Ok. Va a remover el uno, pero no tiene. Va a remover el gato y va a remover el tres. Entonces, debemos ver en cuatro, seis y pero. ¿Verdad? Y, mira. Cuatro, seis y pero. Ok. So, no es necesario que todos los elementos existen en ninguna dirección. Cuando vamos a sustraer, él va a sustraer lo que existe. Y no tiene problemas si no existe. No explota. Ok. Después, con la función, va a difference, set dos de set uno. So, set dos de set uno, ¿cuál es la diferencia? Parece a mí que la diferencia es seis pero cuatro. ¿No? En otra dirección. So. O sea, set uno, difference, set dos. Entonces, set uno y la diferencia de set dos. Entonces, él va a remover gato. Él va a remover tres. Y él dice que la diferencia es elemento que se llama uno. Y en la otra dirección, él va a remover un gato y un tres. Y debe decirnos que es seis pero y cuatro. ¿Verdad? Vamos a ver. Seis, cuatro y pero. Entonces, parece a mí que set uno, difference, set dos es casi lo mismo de escribir set uno menos set dos. Y parece que en reversa es lo mismo de escribir. Parece. Y en los dos situaciones, con difference y con sustraer. Si tiene elementos extra en los dos sets, que bueno. No problema. No explota en nuestra cara. Y finalmente vamos a unir set uno con set dos. Y parece que vimos que no está destructivo, difference. So, parece que vamos a hacer en uno, en tres, en cuatro, en seis, en perro y en gato. Uno, tres, cuatro, seis, perro y gato. Entonces, por qué difference, allá o donde, aquí, set uno, union. Entonces, por qué aquí, difference no fue destructivo, tampoco fue destructivo. So, preguntas. No, eso. Continuamos. Con set siete. Y en set siete, después de declarar nuestro interpretador Python 3, nuestra encodificación UTF-8, vamos a asignar a un set que se llama animales. Uno, dos, tres, cuatro elementos. Un gato, un perro, un agaporni y un lobo. Me encantó mucho a lobos. Soy lobo yo. Y vamos a imprimir animales y su valor que debe mostrarnos los cuatro elementos en cualquier orden. Probablemente en comillas simples, porque Python le gusta comillas simples. Tiramos lo que no existe. So, animals, discard, quiebra. Entonces, contra animales, que son los cuatro, vamos a discard, es tirar, quiebra. Cebra, 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 no quiebra, cebra. Oh, ok, vamos a quitar la cebra, pero no existe. Va a explotar en nuestra cara o qué? No sé. Si no explota en nuestra cara, él va a quitarle, pero no existe. Entonces, parece que no va a quitarle y el sintaxis me dice que discard es destructiva. Pero si no explota en nuestra cara, pero si no explota en nuestra cara, él va a tirar nada, entonces animales debe ser lo mismo sin cambio. Si no se cambia a sangre y hueso al muro. Después, animales, discard, gato. Hoy tiene uno de estos y si no se explota aquí, animales, que pienso, por cierto, discard es destructivo, debe decirnos que él tiene un perro, un agaporni y un lobo. Y no gato, porque se tiró con discard el gato. Aquí, otra función, remove. ¿Cuál es la diferencia de remove y discard? Parece lo mismo a mí, va a removerle o va a tirarle una vez de una manera o de otra. Vamos a quitarle. Bueno, vamos a ver que tenemos un pequeño problema. Bueno, no, aquí vamos a remove agaporni. Entonces, también pienso que es destructivo. Entonces, también pienso que animales van a cambiarse y ahora sería perro y lobo. Cuando lo imprimimos aquí. Y finalmente, vamos a remover una ballena. Y vamos a ver la diferencia de remove y de discard. Porque aquí vamos a ver sangre y hueso al muro. Y anteriormente, discard no. Pienso, vamos a ver. So, es nuestro código. Sí, remove, ballena, discard, cebra. Parece mismo, ¿verdad? Vamos a ejecutarle. Vroom. So, vamos a asignarle y después vamos a imprimirle aquí. So, tenemos los cuatro. Después vamos a discard algo que no existe. Y porque es destructivo, va a asignar el resultado a él. Y no explotó y removió nada. Después, con discard, vamos a remover algo que existe, que es destructivo. Entonces, animales deben cambiarse. Y mira, no más gato. Que es bueno, a mí no me gustan gatos. Ellos comen a mis agapornis también, a 300 pesos cada uno. Y después vamos a remover con otra función de quitar agapornis de animales y resulta en solo lobos y perro. Lobo y perro. Y finalmente vamos a usar remove con un elemento que no existe contra un set y ¡capao! Entonces, ¿cuál es la moral de esta historia? Si quieres usar remove, tal vez úsele adentro de un try. Porque él puede explotar en tu cara. Pero, puede usar discard sin un try. Y si existe, va a serle. Si no, va a serle. Él está muy flegmático. Discard. Pero, remove no es flegmático. Es una prima donna. Es una diva. Si no está totalmente perfecto y correcto. ¡Capu! So, usa remove con try. Otra vez, tú vas a ver, él va a removerte. Y tu código, y tu programa, y tal vez tu cliente. So, preguntas. ¡Preguntas! A remove y discard. ¿Tenemos tiempo? Pienso por uno más. ¿Cuántos más tenemos? ¡No! Él no va a ser feliz con él. ¡Sí, yo sé, yo sé! Ok, ok, so, ¿cuántos más tenemos? ¿Cuántos más? Tuples, list, diccionario, set. ¡Ciez! No tenemos dos o tres. Más. Pero en la semana que sigue, vamos a ver a Rey. ¡Sí, podemos ver una más! So, ¿qué fue él? ¡Ocho! ¿Vamos a ver ocho? No pienso que vamos a ver ocho en la semana que sigue. Entonces, preguntas hasta un. Entonces, hasta la semana que sigue. ¡Gracias!